Y bueno a todos chicos aquí, un nuevo capítulo de la serie, que pasa si capítulo número 134 especial bandito parte 2 Parte de la prueba que estuviste poniendo durante todo este tiempo de el DLC y el Indaguar que salió este autito a juguete Pues si no, muchas, muchas pruebas, la juntamos, ya salió la parte 1, que fue el 132, el 133 fue de pruebas random Y acá estamos con el 134 parte 2, hay más pruebas, así que si todavía no lo viste en el 132 y no lo viste, no lo vas a ver Acá en el 134, pues sabés lo que quizás salen en el 195 o 196, así que tenés paciencia, ya va a salir tu prueba de especial bandito Marco Anaya me pregunta, viva, ¿qué pasa si pisas una mina eléctrica y tras disparar con las nuevas armas, si se rompe, si estalla o qué? Bueno, de la mina eléctrica ya la hicimos 400 millones de veces, así que no lo vamos a hacer porque ya está Y con las nuevas armas, como verás, la atomizer, que es una cinética, perdón, una arma cinética Pasa eso, que simplemente lo mueve, pero no lo revienta Con la minigun con rayo láser, simplemente también lo mueve, pero no pasa nada Y con la otra, con la infernal, la viuda infernal, que es una ametralladora con rayo láser Pasa lo mismo, le disparás y vas hacia atrás Ahora, la pregunta es, ¿logra destruirlo por constancia? Digamos, darle duro y parejo al arma Bueno, vamos a estar acá disparándole, duro y parejo Y como verás, sí, a la larga, la verdad, termina explotando Explota como si tuviese combustible adentro, no pasa nada Bueno, ponele que explotan las baterías, que son químicos Bueno, ponele, ponele, comilla, comilla Eso es lo que pasa, así que la larga, si termina explotando Lucas07casado, ¿qué pasa si entras a la estación de policía? O a Forza Ancudo con el nuevo auto radio control con el bandito Y también tenemos al señor El Sebas, que me dice Si con el bandito, ¿qué pasa si tiene 5 estrellas? ¿Te patearán la policía? ¿Cómo te matarán? Sí, porque ya que no estás adentro, es verdad Vos no estás adentro de este vínculo, parece que sí Pero vos estás manejándolo afuera, a pie En un autito control remoto Así que bueno, estamos acá dentro de Forza Ancudo Quiero aclarar que yo en realidad tengo el hangar Dentro de Forza Ancudo y no tengo estrellas Por naturaleza, como ya estamos dentro de Forza Ancudo Y no me están volviendo estrella Pero, 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 hay una forma, yo ya le he mostrado Lo que pasa es que dentro de Forza Ancudo Por más que yo tenga el hangar y tenga autorización Para estar en ciertas partes de Forza Ancudo Hay ciertas partes todavía blindadas O restringidas en cuanto a acceso Uno de ellos, son varios los lugares Pero bueno, uno de los lugares Es que el famoso bunker barra ascensor Dentro de Forza Ancudo Ahí me va a poner estrellas Así que la pregunta era si podía, qué pasaba Si me metía Forza Ancudo con estrella Bueno, no vas a ver qué es lo que pasa Me meto, pum, cuatro estrellas Las estrellas se las están poniendo, ¿a quién? La pregunta es, ¿a mi personaje que está con control remoto? ¿O se la ponen al auto? Como verás, los puntos rojos están hacia mí Y me están disparando hacia el auto No disparan hacia la persona que maneja el auto Sino hacia el auto como tal Eso no es un dato menor Pero bueno, parece una cosa así Bien rara Pero en realidad están disparándole al auto No al personaje que maneja el auto La segunda pregunta decía, bueno ¿Qué pasaba si tenía estrella? ¿Te parecía que la policía te mata? ¿Le dispara el auto? ¿O ven que es un auto juguete? Entre comillas juguete Porque repito Tiene una parte de detonación Tiene acoplado los lindos secuestros a los costados Que bueno, es una bomba Es un autito bomba Un coche bomba es este Entonces la pregunta es ¿Si disparan? Sí, como verán Están todos los militares Bueno, no todos Hay ciertos militares dentro de Forza Incudo Aparecen los tanques incluso Mirá, me dispararon un cañonazo Le disparan al auto No al personaje Recuerden que ya hemos visto el capítulo 132 Que el personaje en realidad deja de existir Cuando vos tenés Mirá, me paso por abajo a propósito Mirá, mirá Soportó el peso de un tanque Muy bien Este Que cuando un personaje activa al bandito El personaje desaparece Se hace invisible Y ahí te transformás Entre comillas en auto Entonces es obvio Que la policía no puede atacarte a vos Ahora, cuando salgo del bandito Fijate el detalle Sigo teniendo las estrellas Más allá que las estrellas Le hayan puesto el auto Me las sigo teniendo yo Aunque estaban titilando ya Pero las sigo teniendo yo Las estrellas Así que, eh Ahí tenés un dato bastante curioso Arifel Bonilla me pregunta ¿Qué pasa si le pones un C4? El bandito podrá o no Así que vamos a ver Si soporta C4 Porque no es una prueba menor Porque hay otros vehículos Que vuelvo a poner C4 Y lo atravesan O no se pegan O bueno, que eso pasa Y distintas cosas Y como ya sacatamos con el bandito Le ponemos los C4 Y si, se adosan bastante bien Se pegan lindo, duro y parejo No solamente eso Que si no que si el vehículo salta Como acabo de ver recién Los C4 quedan totalmente pegados Así que eso es lo que pasa Ahora, si se lo pongo en la rueda Fijate que la rueda Y se despegó Esto yo te decía Que hay ciertos C4 Que en ciertas partes De ciertos vehículos Se despegan O traviesa Atraviesa la textura Y eso es lo que pasa Yo activo el C4 Como verás Hace cataplón Y chau bandito Ahí vamos Joaquín, jugar Mi baracho Que pasa si pisas el auto El cochecito explotará Y que otro que pasa Si le pones un peso De un auto arriba O sea, un auto pesado Arriba del bandito Bueno, por pisarlo Ya está en el 132 Yo me paré arriba del bandito Y ya vimos que lo soporta perfectamente Ahora, el tanque ¿Puede pisar el bandito? Sí o no, lo acabamos de ver recién En Forza Ancudo Muy ligeramente Acá vamos a hacerlo a mano Somos nosotros Quienes estamos manejando el tanque Y como verás El bandito Se la banca bastante bien Yo no sé el peso De un tanque en la vida real Pero es un tanque Tiene mucho peso Tras 3 o 4 pisadas El bandito termina explotando Pero la verdad Japó, se la banca bastante bien Cualquier autito de juguete Reventaría por los aires Este se lo bancó bastante bien Jonathan Vergara me pregunta ¿Qué pasa si trata de levantar El bandito Dentro de la compuerta Del Vambushka? Real me pregunta Si lo puedo levantar Con el carabob Ya vimos que por lo menos A mí no me salió ¿Y qué pasa si lo metes En la puerta del Vambushka? Así que estamos acá Con mi hermoso Vambushka No sirve para nada Porque la verdad Que no sirve para nada Ya lo habíamos hecho En una de las estafas Mucha gente me ha criticado Por poner el Vambushka Pero El Vambushka ya fue parcheado Mucha gente usaba Vambushka Para hacer el tráfico De vehículos y demás De autos de importación Y exportación O otras cosas Pero los simpáticos de Rotar Pusieron una lámina transparente Ya hace rato de esto Y es por eso Que pude decidir poner En ese momento En las 15 mayores Estafas de Rostar De la Gita 5 Decidí poner este vehículo Porque esto que deja De abrir con puertas Ya no deja meter Autos adentro Esto es un Vambushka mío Y no te deja poner Vambushka adentro Así que no podés poner El bandito adentro Es una pena Porque podríamos haber despegado De haber hecho cosas Bastante épicas Pero bueno No Así que ¿Qué se merece el Vambushka? Ahí está Perfecto Muy bien Tómatela Que avión malo Antes estaba A morir un poco mejor Pero de que esto Ya no tiene sentido Y es por eso Que entró también En el top de las 15 Pero es estafa De Gita 5 Bueno Ahí vamos Ramón Sainz Úbeda Me pregunta Sainz En realidad Ramón Sainz Úbeda Me preguntaba lo mismo Pero con el cargo Todo ese texto Era básicamente lo mismo Con el cargo Acá cabe ganar Que el cargo A diferencia del Vambushka Que lo pedís por instalaciones Por hangar Perdón Acá lo pedís por Pegasus Y si lo pedís por Pegasus La puerta de atrás No se puede abrir Está bien Mira Lo puedes poner en el hangar Y se te abre Si es verdad Lo pongo en el hangar Y la puerta Ahí si se te va a abrir Pero pasa lo mismo Te figura Una puerta Con vidrio O una cosa transparente Y no No te pasa nada Así que eso es lo que pasa Mareo Bank Me pregunta Que pasa Si le pones C4 A tu compañero Y tu compañero pone Un bandito Si Que pasa con los C4 Muy buena prueba Así que estamos acá Con el muñeco de prueba De en su dar Y ya perfecto El pobre Lo uso siempre De este El pobre Pero bueno Ahí vamos Él se va a pedir el bandito Atentos a los C4 Mira Se va a poner el bandito Pum Si es otro aparente Pum Los C4 Quedaron temporalmente Flotando en el aire Y desaparecieron No es que se cayeron Se pueden haber caído al piso Pero no Y yo dije Bueno Joya Se les transportaron Los C4 Al bandito Digo Estoy apretando la flecha Para detonar los C4 Y te aseguro amigo No estallan No están Como perder los C4 Rostar me devolví Los C4 Porque vos me acabas De robar C4 En la cara Porque yo no tengo La culpa Que se ponga el bandito Pero bueno Es una buena solución Si algún personaje En el modo Así En la sesión pública Te pegas C4 En la espalda Y no querés morir Pues pedíte un bandito Si lo tenés Y no te vas a morir Sale carísimo La solución Pero bueno Ahí está Es una forma de no morir Jonathan Russelot Me pregunta ¿Qué pasa si intentas apuntarle Con algún arma Vehículo Que sea con cañón Te dirigido Al bandito Si lo detecta Como una mina O no Y después me pregunta Si le puedo disparar Con un cañón orbital No voy a disparar Cañón orbital Porque ya sabes Si el C4 Lo logra detonar Imagínate con cañón orbital Lo destroza Así que nada Pero bueno En cuanto al cañón Te dirigido Si lo marca como objetivo Es un autito Control remoto Pero lo detecta Fíjate que tiene La parte guiada Ahora el cañón En si como guiado La verdad Hay un cañonazo Que se lo comió De lleno Y se bancó La explosión De un cañonazo Ahora Fíjate que el otro cañonazo Por más que esté guiado No le pasa nada Y ahí si Ya cuando se quedó quieto Le dimos duro Y parejo Este fue el que se comió Se comió Y siguió andando Porque se lo comió de lleno Pero ya el segundo cañonazo El micro dijo No basta Pero bueno Bastante bien Se comió un RPG Y se portó un RPG Ahora el segundo ya no Así que bueno Eso es lo que pasa Pero con cañón orbital No lo va a resistir Porque ya sabemos Que es ultra 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 Invasivo ese cañón Así que no va a pasar nada O se lo va a terminar destruyendo Así que bueno Eso es lo que pasa Pero bueno Si detecta básicamente El cañón Te dirigido O el RPG Te dirigido Y un señor Enzo Que es Enzo Dani Enzo 7v7 Que es Enzo Dani 004 Me pregunto ¿Cuántas veces Tienes que explotar El bandito Para hacer reventar El famoso Y querido Akula Así que Ahí vamos Tenemos el Akula Por un lado Tenemos el bandito Por el otro Este autito Es un auto Un coche bomba Como dije Tiende a explotar Cuando apretas el L1 Lo dejas apretado 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 Y pum Explotó Y el Akula Lo soportó Pues bien Vamos a respawnear Acá hay que esperar Un tiempito No te va a dejar Ponerlo de corrido Así que Este Nada Ahí lo vas a ver Vamos a esperar Un minuto Pero Fijate Que me empezó a salir humo Del vehículo Y dije Bueno voy a esperar Que aparezca otra vez El bandito Pasa el tiempo Mientras pasa un minuto Y ahí puff Automáticamente Sin que ganada Me puso tu aeronave Personal Quedó destruida Así que técnicamente La pregunta de Enzo ¿Cuántas explosiones De bandito Hace falta para destruir Una cula? La respuesta es Uno Vino con delay Primero salió un humo Después salió un fuego Y después me dijo Bueno ¿Sabes qué? Mirá ya está Te rompiste Así que bueno Eso es básicamente Lo que pasa Pero bueno Muchas gracias a todos Por leer el aporte Por las pruebas Que me estuvieron poniendo Va a seguir habiendo Más pruebas de bandito No sé si salen En el 135 O en el 136 No sé Ya lo vas a ver Sea como sea Este ya lo vas a estar Te viendo próximamente Así que si te gustó Dale like Suscribite al canal Si no lo estás Compartí video con tus amigos Comentame todo lo que quieras Nosotros nos vemos en la próxima Y si no nos vemos Nos chocamos Chau 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 Gracias.